Como primera medida, la felicitación a todo este equipo especial con esta incautación y otras que hemos hecho en otro tiempo y que vamos a seguir realizando seguramente. El segundo punto que quiero destacar es la coordinación que tienen nuestras fuerzas provinciales con fuerzas federales también, que como saben tienen despliegue también en la zona de frontera, y así que el accionar de la policía de la provincia es muy importante, el accionar en el territorio y particularmente las tareas de inteligencia que está realizando nuestra policía de la provincia. Con relación al tema del narcomenudeo, ya estamos muy cerca de ponerlo en marcha. Yo creo que en el mes de julio quedamos en un... Les pedí que en el mes de julio ya empecemos a implementar. Ya está la coordinación de fuerzas de seguridad provincial con el poder judicial también de la provincia. Quienes van a ser los jueces que van a intervenir. La coordinación también con los jueces federales. Es decir, antes de lanzarlo vamos a hacer un encuentro con la justicia federal, con las fuerzas de seguridad federales, justicia provincial, fuerzas policiales también de la provincia para generar la articulación y los ámbitos. Acá lo más importante en la implementación del narcomenudeo es las competencias. ¿Qué va a ser competencia federal y qué va a ser competencia provincial para la justicia de la provincia a partir de la ley que ya tenemos vigente?